Pues muchísimas gracias a todos los que ya se están este adelantando al a los nuestros mensajes, estamos recibiendo muchos mensajes que no tienen luz en colonias de allá del poniente, ya le decíamos ahorita Saltillo dos mil, la Roma, Satélite Norte, ahorita le vamos a dar le vamos a dar a conocer cuáles son las causas, las causas son este voraz incendio doña Lu, que pues desde pasadas las cinco de la tarde comenzó a pues se detonó en una bodega allá cerca de Sabritas. Estamos hablando de que pues en esta bodega habían productos que al momento de que hay un contacto desechable, si hay contacto con el fuego usted sabe que fácilmente se se esparce el fuego, entonces a las personas que están reportando esta cuestión de la falta de luz ármese de paciencia, hay personas que nos decían tenemos medicamento que hay que refrigerar, si el a lo mejor lo que puede hacer usted es acercarse a una tienda de conveniencia, comprar tantito hielo y de alguna manera solucionar de forma inmediata, porque esto don Sergio me parece que va para largo. Va para largo y los detalles los tiene ya Erick Briones con quien ya estamos enlazados, él se encuentra en el lugar de los hechos y nos trae toda la narrativa. Buenas noches Erick Briones. Hola, qué tal, muy buenas noches, los saludo con gusto, la noche es el lunes, al igual que todo el teleauditorio, pues ya como lo adelantaban, pues se registró un muy fuerte incendio de una bodega acá al poniente de la ciudad, específicamente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre la calle Torre Eiffel y Avenida Las Torres, alrededor de las 17 horas que fue cuando se empezaron a recibir los hechos al sistema 911, que indicaban que pues se encontraba una bodega abandonada incendiándose. Los primeros en llegar fueron elementos de la estación que se encuentra acá en la salida a Torreón, quienes fueron los primeros en llegar con un camión cisterna, pero al ver la magnitud con la que se estaba desenvolviendo este fuerte incendio al interior de esta empresa llamada Eco Plus Next, que es una bodega que se dedica al almacenamiento, producción de productos plásticos y desechables, como son vasos desechables de unicel, platos de unicel también, pues se pidió el apoyo de más estaciones, llegando aquí al lugar al menos 25 elementos del cuerpo de bomberos de las distintas estaciones que tiene Saltillo, acudiendo también tres camiones, cinco cisternas, el equipo de reacción inmediata, dos ambulancias, una de la Secretaría de Salud del Estado y otra más de bomberos, así como personal del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe de Ramos Ariste, con que apoyó con una pipa y una cisterna. También los primeros en llegar también al lugar fueron paramédicos de la Humanitaria Cruz Roja, quienes valoraron y le brindaron el apoyo prehospitalario a dos de los trabajadores que se encontraban laborando en ese momento en la bodega, que pues intentaron sofocar las llamas en primera instancia utilizando extintores, pero al ver que el fuego se expandió rápidamente al ser un producto bastante inflamable, pues se salió de control y no pudieron controlarlo, por lo cual dos hombres, uno identificado como Pepe y otro como Eduardo, pues resultaron intoxicados, afortunadamente no de gravedad, por lo cual fueron atendidos por los paramédicos de la Humanitaria Cruz Roja, en los trasladaron hasta la clínica 70, en el llamado Código Verde, o con lesiones que no ameritaban una atención médica urgente, y fueron trasladados en una ambulancia. Ya después, pasadas alrededor de tres horas, cerca de las ocho de la noche, el director de protección civil, Alberto Neira, nos estuvo comentando que las probables causas por las cuales inició este siniestro fue un cortocircuito en un montacargas eléctrico que se tenía estacionado al interior de esta bodega, el cual pues comenzó a ser cortocircuito y las chispas que alcanzaron el producto rápidamente, el fuego se expandió por todo el lugar. También nos estuvo comentando que un total de trece empresas tuvieron que ser evacuadas, haciendo un total de cuatrocientas ochenta y cinco personas que fueron retiradas del lugar para ponerlas a salvo. Fueron diversas empresas y comercios pequeños que se encuentran ahí aledañas a esta bodega, así como también personal de una gasera que en ese momento pues se encontraba en labores de los cuales también tuvieron que retirar catorce personas, trece pipas, seis cilindredas y tres semirremolques. Esto con la finalidad de que el fuego no alcanzara esta gasera y se pudiera detonar en algún caso pues mayor. Hasta el momento todavía continúan aquí las maniobras ahorita en punto de las nueve de la noche, el director nos estuvo comentando que ya se tenía un cien por ciento de control del fuego, así como de liquidez, por lo cual pues se espera que en al menos una hora aproximadamente pues ya se tenga pues ya abierta a la circulación debido a que la policía municipal se encuentra acordonando y cerrando este lugar. Aquí también se encuentra tomando conocimiento también personal de protección civil y municipal debido a que según primeras investigaciones, la bodega no contaba con las medidas de seguridad correspondientes, por lo cual pues están haciendo investigaciones internas a ver qué fue lo que pasó y por qué no se pudo controlar en silvestro en tiempo y forma. Pues muchísimas gracias, Eric Briones, gracias y seguiremos en contacto contigo el resto de este espacio de noticias.